Con ética, ya es la segunda hora para pasar a evaluación institucional, ¿ok? Vamos a cerrar la materia de ética por hoy. Nada más brevemente explico lo último y nos cambiamos de materia. Ok, les decía antes de interrumpirme el cronómetro que la tarea de la ética corresponde a apoyarnos en reflexión a los valores que como personas hemos adquirido de acuerdo al desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra persona, de acuerdo a las experiencias vividas, etcétera, hábitos, actitudes que hemos ido adquiriendo. Entonces, proyectamos esos hábitos y valores, esa ética, esa moral, en nuestra conducta, en los diferentes ámbitos, enfocándolo en la ética profesional, en este caso, en la responsabilidad, no solo de manera individual, también como un líder, como un líder democrático, o sea, colectivamente. Entonces, en esta materia, pues vamos a ver todo lo que es la ética profesional, sin dejar de lado lo que de manera individual nos corresponde adquirir para ser unos buenos profesionistas. Entonces, se dice que la ética también incluye la religión, mitos o ciencia, lo cual puede ser un mito, ya que la ética no debe ir de la mano de la religión, ya que los valores de los seres humanos dependen de nuestras creencias, diversidad, cultural, género, debemos tener y portar valores, ok, para poder desenvolvernos. Entonces, existen diferentes ramas del pensamiento sobre estas teorías, que sí, la ética debe incluir mitos, ciencia, religión, etcétera. Y aunque distintas teorías tienen diferentes modelos o concepciones de una realidad, pues los seres humanos se diferencian por ser inteligentes, con valores, etcétera. De esa manera, nosotros podemos llegar a tener una mejor calidad de vida y desenvolvimiento en nuestras diferentes áreas de vida, ok. La próxima clase en ética ya vamos a ver lo que es el bien, las buenas costumbres dentro de nuestra profesión, etcétera. Y cómo forma parte la moral de nuestro ámbito profesional, ok. Bien, entonces hasta aquí van a subir lo de ética profesional en el apartado de Classroom. Aún no subo el apartado de apuntes, en cuanto acabe las clases con ustedes, van a ver ahí el enlace, ok. Entonces, van a ver enlace de clase, pues de la semana, lunes y miércoles, ok. Recuerden que debe incluir fecha y su nombre al final del último apunte, ok. Si hay dudas sobre estos apuntes, debe incluir la dinámica y debe incluir sus valores, y lo poquito que anotamos. Bien. Entonces, vamos a iniciar con evaluación institucional, por favor, váyanse a su apartado, donde están ustedes anotando. Igualmente, hoy tenemos que hacer ejercicio, recuerden que hicimos ejercicio también. Y vamos a hacer un ejercicio sobre esta materia, que también deben subir hasta hoy. Ya tienen, pudieron abrir el enlace de evaluación institucional. Recuerden que les dije que vamos a tener un libro virtual, que es el enlace. Si pueden abrirlo, lo pudieron abrir, se los dejé ahí en... El iglesias. El iglesias. Yo se lo puedo abrir. Muy bien. Se me olvidó. ¿Dónde me querés? Bien, entonces, les vamos a evaluación. Nos quedamos en el libro virtual. Recuerdo que estábamos viendo unos conceptos sobre la evaluación y estaban leyendo y nos, por ahí nos cortó el tiempo. Entonces, vamos a ir a nuestro enlace. Por favor, todos abran su enlace del módulo. Lo dice módulo. Bueno, me aparece módulo. Por favor, todos abranlo porque vamos a leer. Avísenme en cuanto ya lo tengan, por favor. Nos quedamos en la actividad que nos puso la otra. Sí, se quedaron en la actividad. ¿La terminaron? Sí. Bueno, yo sí. No se lo voy a leer. ¿Los demás, chicos? Déjenme entrar también. Cindy, ¿puedes leer tu actividad, por favor? Sí, no sé. Aquí la tengo. Pues, la actividad era el mapa conceptual. Yo, como título, pues, puse evaluación y agnóstica. Y de ahí desglosé dos puntos de las primeras. Bueno, ya ven que vimos los muchos conceptos en una página. Entonces, en uno puse lo que habíamos dicho que, bueno, todos nos pusimos de acuerdo en que íbamos a anotar. También lo puse como recomendación conceptual, como un concepto. También puse que la toma de decisiones que permite mejorar los procesos educativos y su práctica referente, pues, a la evaluación educativa, ¿verdad? Puse las funciones, que es formativa, y puse una palabra clave que es, bueno, para mí como que lo puedo identificar más. Que puse que es formativa, o sea, programa, productora, brinda información, pronóstica, resultados obtenidos, sumativa, valoración global. Y en la social puse el saber, y puse otro punto que dice, expresa la oposición del capital cultural y los valores. O sea, lo que viene siendo lo cultural y los valores de la sociedad. Ok, de hecho estoy aquí viendo en el class tu mapa. Lo tengo. Entonces, abajo dice, señala los elementos que deben estar presentes en todo proceso evaluativo. Cindy nos puso, nos comparte, búsqueda de indicios. Ok. Ok. Formas de registros y análisis, criterios, juicio de valor, toma decisiones. Ok. Búsqueda de indicios. Explícanos, Cindy, ¿a qué te refieres con búsqueda de indicios? ¿Qué entiendes tú como él? A las observaciones. ¿Qué ha sido? Yo creo que era lo que habíamos hablado en la clase, ¿verdad? Ajá. Ok. Bien. Sumativa, reguladora, pronóstica, todos los demás. Tengo 12 personas que entregaron tareas. Entonces, los demás también deben estar participando, chicos. Ok. Criterios, formas de registro. Muy bien, Cindy. Ok. Michelle, comparte, por favor, tu mapa. Voy a abrirlo aquí y ya, si quieres, tú lo vas explicando. Si quieres que te comparte a pantalla para que lo puedas ver, dime y lo comparto. O así, está bien, tú dime. Yo puedo. Ok. Bueno, yo puse como título evaluación educativa. Luego puse el concepto de lo que es, que es el proceso que permite determinar cómo han sido alcanzados los objetivos. Y abajo puse una toma de decisiones, de valor, un proceso sistemático y un proceso de reflexión. Luego puse sus características, que es la democrática, que convoca la participación de toda la comunidad educativa. La integral, que está orientada por criterios, la integral, que analiza y potencia todos los elementos del sistema. La continua y permanente, que registra los sucesos en su evolución. La dialógica se debe convertir en plataforma de debates y puse las funciones que empleé, que es la forma en la que lleva la idea de mejora. La social, que tiene un carácter legitimado. La reguladora, que brinda información sumativa, que es una valoración global. Y la pronóstica, con la información obtenida, se pueden formular y hipotizar. Ok, pronóstica sumativa. Ok, bien, también aquí tengo ya tú. Y tú nos pusiste como último ejercicio, señala los elementos que deben estar presentes en todo proceso educativo. Conceptualizar la evaluación como un componente del proceso educativo, que ayuda al mejoramiento de la calidad del servicio. Comprender y explicar los conceptos y procedimientos de la evaluación educativa en la gestión institucional. Ok, construir una matriz evaluativa que comprenda indicadores e instrumentos de evaluación. Diferenciar las dimensiones o aspectos y evaluar en la gestión de la institución educativa. Fundamentar la importancia de la supervisión educativa en la evaluación como parte de la mejora de gestión y distinguirla. Elaborar un plan de supervisión aplicando los principios procedimientos que la caracterizan. Muy bien, ok, chicos. Entonces, estos son los elementos que para Michelle debe incluir un proceso educativo. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Todos ya tienen esta tarea. Solamente había 12 personas. Bueno, prácticamente las que estamos presentes. Muy bien, ok. Bien, entonces, ahí estábamos, tuvimos que haber leído lo que es hasta la página 8. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles son las características de la evaluación continua. Ya sabemos cuáles son los tipos de evaluación, las diversas funciones de cada una. Si tenemos dudas, ustedes pueden ir regresando a la página de ese enlace, ok. Él lo vamos a llevar como guía. Es un libro virtual. Ok, entonces, nos vamos a la página 12, por favor. Todos a la página 12. Voy a ir pidiendo lectura. Entonces, todos atentos. Página 12. Y coméntenme si alguien no puede abrir el enlace. Si ya todos lo tienen, por favor. Ok, comienzo lectura. Atención, por favor, porque voy a estar preguntando. Persona que no responde, recuerde que no puede tener asistencia porque no sé si están, no están. Bien, entonces, dice, página 12. ¿Cuáles son las fases de un proceso evaluativo? Las fases de un proceso evaluativo son planificación, ejecución, elaboración y publicación de las conclusiones y meta de evaluación. Estos pasos, estos procedimientos, ya los hemos visto en otras materias aplicados en otro tipo de programas. Por ejemplo, cuando elaboramos, creo que fue con ustedes, sí, planes curriculares. También en pedagogía, cuando elaboramos algún tipo de estudio de casos, también debe llevar una planificación, una organización, una gestión, una ejecución de lo que queremos hacer ya con la meta específica. Específica, elaborar y publicar las conclusiones, los resultados de lo que nosotros experimentamos, aplicamos y por la meta de evaluación, si fue positiva, si la logramos o por ahí tuvimos alguna circunstancia. Entonces, tenemos conocimientos previos sobre esto. Entonces, vamos a leer brevemente, los procesos. Ok, planificación, Cindy, por favor. Sí, voy maestra. Es que lo estoy poniendo en grande, porque no. Ok. Ok, planificación. Es la primera etapa del proceso de evaluación. Permite articular todos los factores que intervienen en él con la finalidad de garantizar la veracidad y rigor de los datos, así como asegurar la validez y la eficiencia de sus conclusiones. Su producto final se materializa en plan de evaluación que contiene descripción clara de problemas que originan la evaluación, definición de objeto, propósito, ámbito de la evaluación, elección de enfoque metodológico, modelo, determinación de los criterios e indicadores, así como los procesos e instrumentos, definición de los agentes que efectuarán la evaluación, temporalización de las diferentes acciones y elaboración del presupuesto. Ok, bien, entonces, anotamos como título, fases del proceso evaluativo, fases del proceso evaluativo. Y enseguida solo anotan el inciso A, planificación. Planificación. Maestra, ¿cómo dijo inciso A? Estamos en nuestro libro, recuerden, a planificación. Ok, no escriban, nada más vamos a escribir algo breve. Ya tenemos en mente, ya conocemos, o sea, es muy repetitivo si yo los pongo a escribir todo eso, porque ya sabemos qué significa la planificación en un proceso evaluativo, educativo. Ok, entonces, vamos a ver. Ok, nada más anoten planificación y a un ladito, definición del objeto, definición del objeto, propósito, propósito y ámbito de evaluación, que es el primer puntito que está abajo en su lectura, para tener una idea clara ahí de lo que estamos tratando de explicar con planificación. Dime, Manuel. Definición del objeto. ¿Qué es lo que está explicando, maestra? Es que se me cortó mi internet y se me salí de la clase. Ok, voy. Definición del objeto, estamos escribiendo, deja unos tres renglones y escribe lo que estoy dictando ahorita. Es muy poco. Definición del objeto, coma, propósito y ámbito de la evaluación. Viene en la página 12, es el primer puntito rojo. Todos deben tener su enlace abierto. Manuel, abre el enlace que compartí en Classroom de, que dice, número 5, módulo de evaluación institucional. El libro virtual que trabajamos la clase pasada. Estamos en la página 12. Ok, bien. Entonces, ya tenemos claro ahora qué es la planificación. Vamos al inciso B. América, ¿puedes leer, por favor, ejecución? Sí, espérame. Ejecución. Consiste en la recopilación y tratamiento de la información, codificación, registro, análisis y elaboración de resultados necesarios para sustentar los juicios de valor sobre el objeto evaluado. Esta fase constituye el eje esencial de toda evaluación, pues de mayor o menor rigor con el que se ejecutan todos sus pasos, dependerá la fiabilidad y veracidad de la información y la validez de las conclusiones. Ok, hasta ahí. Bien, entonces anotamos. Siguiente inciso B, ejecución. Ok, ahí vamos a anotar ejecución. Ok, ahí mismo escriben a un ladito, recopilación y tratamiento de la información. El primer renglón que tenemos en ejecución, recopilación y tratamiento de la información. Coma, ejecución de todos los pasos del proceso evaluativo. Ejecución de todos los pasos del proceso evaluativo. Coma, fiabilidad y veracidad. Perdón, fiabilidad, coma, veracidad y validez. Que al final se debe validar. Fiabilidad, coma, veracidad y validez. Hasta ahí. Quiere decir, bueno, que la ejecución, como lo dice su palabra, sin tanta explicación la verdad, lo que se va a ejecutar, lo que planeamos, ahora lo ejecutamos. Pero debe llevar una fiabilidad, ser fiable, con instrumentos fiables, comprobables, científicamente. Verás que sea práctico, objetivo, información, que tenga validez. Así de sencillo. Es la ejecución del programa que ya planeamos, que ya gestionamos. Pero obviamente debe incluir estos aspectos, fiabilidad, veracidad de la información y una validez. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Guna, todo bien? Recuerden que pueden irme diciendo, ¿eh? Ok. Ok, bien. Entonces, inciso C. Michelle, por favor. Sí. Elaboración y publicación de las conclusiones. Esta fase comprende el análisis de resultados y formulación de juicios. De valor, la reflexión con los agentes a los que va destinada la evaluación. El evaluador debe escuchar a uno y a otros, buscando contrastar las diversas opiniones antes de formular las conclusiones definitivas. Los resultados de la evaluación deben ser conocidos necesariamente por toda la comunidad educativa a través de sus órganos de participación. Esta es una forma de garantizar que los resultados se conviertan en propuestas correctoras. Ok, bien. Entonces, anotamos inciso C. Elaboración y publicación de las conclusiones. Ok, aquí vamos a anotar nada más. Ok. Análisis de resultados. Y. Está ahí. Análisis de los resultados. Ok. Punto y coma. Los resultados de la evaluación deben ser conocidos. Se van hasta donde dice los resultados de la evaluación en ese mismo párrafo. Los resultados de la evaluación deben ser conocidos. Por toda la comunidad educativa. Esta es una forma de garantizar que los resultados. Esta es una forma de garantizar que los resultados se convierten en propuestas correctoras. Está ahí mismo, ¿eh? Abajo en su párrafo, por si se les pasa lo que estoy dictando. Se convierten en propuestas correctoras. Esto viene en su examen, chicos. Ok. 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 Bien. ¿Listos? Se ve rápido, me dicen. Listo. Gracias, sí. Ok. Y entonces ya tenemos planificación, ejecución, elaboración y publicación de las conclusiones. Tan solo leerlo se escucha claro. Y ahora vamos a la meta de evaluación. Que ya sabemos que es pues el aprendizaje que debe, que nosotros esperamos. El final, la evaluación final. Ok. Meta de evaluación. Voy a leer. Inciso D, página 13, seguimos. Incluye todas las actividades orientadas, pues, evaluar la evaluación efectuada, o sea, el propósito. Todas aquellas actividades que orientamos y guiamos para poder evaluar o llegar a la meta, es lo que incluye este inciso. Meta de evaluación. Evaluación de la calidad de una evaluación. Evaluación de la calidad de una evaluación. No se escucha muy. Ejetivo. Determinación de los puntos fuertes y débiles. Ok. Del estudio de la calidad de un programa. Puede ser formal o informal. Puede ser llevada a cabo por los propósitos evaluadores o evaluadoras. Por los compañeros de trabajo o por personas externas. Ok. Bien. Entonces, inciso D, meta de evaluación, por favor. Y se los dicto. Todas las actividades orientadas a evaluar. Todas las actividades orientadas a evaluar. Que si yo elabore un test de cálculo mental, que si comprensión lectora, que si test de la personalidad, todo eso van a ser mis metas de evaluación. Después ustedes van a tener, cuando hagan este tipo de procesos evaluativos, en este caso aquí está hablando de un alumno, también puede ser a una institución, recuerden. Se junta todo este tipo de evidencia y ese es el proceso evaluativo. En este inciso D, pues yo voy a recabar todas esas actividades o instrumentos, herramientas que elabore para llegar a mi meta. Ok. Seguimos escribiendo. Coma. Determinación de los puntos fuertes y débiles del estudio. Determinación de los puntos fuertes y débiles del estudio. Del carácter, perdón, de la calidad de un programa. De la calidad de un programa. Hasta ahí. Ok. Bien. Son las 11.40, nos quedan 7 minutos. Siempre nos pasamos 11.47. Ok. Entonces, continuamos con la lectura. Vamos a ver, dice, evaluación y medición, ¿será lo mismo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será lo mismo evaluación y medición? Manuel, ¿qué opinas? Evaluación y medición. Sin leer. ¿Qué opinan? Evaluación y medición, pues yo digo que sí es lo mismo que porque, pues en los dos se evalúa la forma. Yo digo que sí. Tú dices que sí. Valeria, ¿qué opinas? ¿Qué será evaluación? Digo, evaluación y medición son lo mismo. ¿Qué opinas? Punto de vista. Pues a lo mejor y no puede que sea igual, pero tal vez se asemejen en algunas cosas. Ok. Cindy. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Que no, no, como mi compañera Valeria, o sea que no, es tanto que sean igual, pero sí tienen una relación. ¿Qué opinas? Ok. ¿Qué opinas? Yo pienso que sí es lo mismo. Pienso que sí es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. Ok. Carolina. Yo igual pienso que no es lo mismo, pero sí son parecidos. Ok. Daniela. Recuerden que tengo participaciones. Vale 10 puntos. Ok. Leticia, ¿qué opinas? Yo digo que no son lo mismo. ¿Por qué no será lo mismo? Michelle, ¿qué opinas? Yo opino que no son lo mismo, pero que tienen algo semejante. Ok. Bien. Yo opino que la evaluación, como se dice, básicamente, pues, evaluación, valoramos, ¿no? Debilidades, como decía arriba, la metodología en la teoría. Valores de puntos fuertes y puntos débiles. Evaluamos. Evaluamos. Es como cuando vamos al médico. Primero, tú llegas, ¿no? Y dices, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Quién es el enfermo, no? Tú dices, no, pues, me duele la cabeza, me duele el estómago. Y el doctor empieza a hacer una valoración y empieza a notar o empieza a escuchar y valorar qué podría ser. Entonces, la evaluación es una valoración de los síntomas, de las actitudes, de las habilidades, puntos fuertes, débiles, etcétera, etcétera. Depende de lo que queramos evaluar, conocimientos, etcétera, personalidad, etcétera, etcétera. Entonces, y la medición ya es con valores de escala. Ah, ok, ¿le duele? ¿Tiene febrícula? Ahí lo evaluamos, ¿no? Pues, ahí le pone el termómetro y ya medimos. Entonces, van de la mano, pero no son lo mismo. La valoración son los síntomas o los puntos débiles o fuertes, aptitudes o áreas de oportunidad. Y la medición, pues, ya es a una escala, con un instrumento, con una herramienta, ¿ok? No hay medición si no hay herramienta con que podemos medir. Tan claro y sencillo, literal, pues, si quieres medir, no sé cuánto mide de aquí, pues, ¿qué ocupo yo para hacer la medición? ¿Qué ocuparía si yo quiero medir? ¿Qué ocupo, chicos? ¿Datos? No. La métrica. La cinta. La herramienta, ok. Entonces, no hay una medición si no hay una herramienta para determinar valores, escalas, magnitudes, números, etcétera. Ok. Ok. Acuérdense que puede ser cualitativa de cualidades, aptitudes y cuantitativa de números. Ok. Bien. ¿Queda claro, chicos? ¿O tienen dudas? No, maestro. Ok. Entonces, vamos a la lectura, que ya tenemos que tener un poco más claro con la explicación. Empiezo y continúan. Atentos porque voy a mencionarlos. Entonces, evaluación y medición será lo mismo. La medición es entendida como el acto de determinar magnitudes, asignar números. Ok. Bien. Objetos o acontecimientos de acuerdo a ciertas reglas. Medir es asociar números. Por ende, cuando ustedes escuchen es que tenemos que hacer una medición del cálculo mental que tienen nuestros alumnos. Ok. Pues vamos a utilizar una prueba. Ok. Un examen que tenga escalas. Bien. Entonces, medir es asociar números a las características o propiedades o atributos. No solamente se puede medir conocimientos, sino habilidades y aptitudes. Debe tener diferentes variables. Luego dice, de las unidades de estudio, variables, a las que se aplica el proceso de medición, de forma tal que estos números reflejan relaciones realmente presentes entre las distintas formas que se presentan las características. La medición no solo proporciona datos parciales y limitados sobre aspectos específicos, describiendo parte del proceso. Es importante tener en cuenta que la evaluación no es medición. Ok. No lo vuelvo a repetir. La evaluación no es medición. Por ejemplo, aplicar instrumentos para determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en determinados aspectos de una capacidad para luego calificarlo con una letra o número. No es evaluar, sino medir. Ok. Ahí estamos haciendo una medición de lo que nosotros ya les enseñamos. Por ejemplo, yo, ahorita que les pregunte, yo voy a evaluarlos del 1 al 5, si se entendieron. Eso es medir, no es evaluar. Ok. Bien. Entonces, anotamos punto y aparte, medición. Ya anotaron el título, evaluar y medición será lo mismo. Y si no, lo anotamos, por favor. Evaluar, perdón, evaluación y medición será lo mismo. Así exactamente como está en el libro, lo anotan como título. Todo lo que ustedes vayan a calificar es...